Lara Hola, hola Hola, sí Escucha Escucha corazón y entiéndeme Quisiera que me puedas comprender A veces recordando, a gritos palpitando Te siento desbordado Y sé que la amo tanto y a la vez Me pesa su nostalgia Amarla y más amarla Y me sometí al fuego de su piel Te entiendo viejo amigo y con razón Te cuento que también sueño con ella Arrinconada ya a tu izquierda Cuando quieres tenerla Vibrila por mis venas Su acento detonada ya la ves Presiente que la amamos Por eso se aprovecha Dejándonos turbado el entender Unamos nuestras voces al luchar Hagámoslo por ella la tonada A mi hijo Astor A mi hijo Astor yo quisiera Dejarle este momento Un destino tonadero Y un cogollo por mi cuyo he hecho canción Si usted llega a encontrarla Si usted llega a encontrarla Dígale que la quiero Que siempre la amaremos Mi corazón y yo ¡Suscríbete al canal! 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 sin dar flor, mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.